¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué lo tiene que saludar? Quizá tampoco lo quería saludar quien lo criticó. Y Arroch, Racing perdió y siempre hay que mirar a los grandes, ¿no? ¿Cómo salen? ¿Cómo toma esa derrota de Racing la victoria de San Lorenzo River? Gustavo, ¿cómo andás? Y sí, obviamente que en River fue bien recibido ese resultado porque yo que te venía contando, en la intimidad del plantel creen que van a pelear el campeonato. Con Racing, con Boca, con Atlético Tucumán, obviamente que no desprecia lo que está haciendo Gimnasia Argentino Juniors, Huracán pero creen que esos son los principales rivales y ahora River, fíjate, que le sacó un punto a Racing y dos a Boca en la lucha por el título. Ahora lo que espera obviamente River está expectante de lo que ocurre hoy con el puntero con Atlético Tucumán y con el resto de los equipos que pelean porque juega Argentino juega Gimnasia, bueno, ya ganó Huracán pero para River fue un buen resultado el de ayer, claramente. Totalmente, sí ahora saca uno y dos, tampoco es demasiado Ya te pregunto por Borja igual te digo, nosotros imaginamos y puede darse todavía que la final se jugaba en la última fecha entre Racing de local con River y Arroch y bueno hay que ver si Racing se cae o se levanta rápido porque se puede levantarse tranquilamente en Córdoba con Talleres y después ganó el Argentino Juniors y así Sí, a ver, lo que pasa es que a River, Gustavo a River le queda un fixture muy pero muy exigente porque fíjate que tiene que ir los partidos de visitante y creo que te los voy a decir casi todos de memoria va a Victoria, partido exigente con Tigre después va a la Bombonera después al nuevo Basómetro va a la cancha de Argentino Juniors y va a la cancha de Racing son cinco partidos en los cuales el equipo va a tener que estar en su mejor versión porque son rivales de los de mayor cuidado del campeonato no sé cómo ven ustedes a eso Sí, sí, bueno todo es difícil porque además vos decís de local o visitante qué sé yo fíjate que Racing le ganó sí a Independiente 1 a 0 ahí no sé no bien el partido pero creo que ganó con lo justo con lo justo con lo tiempo lo pudo empatar bueno, con lo justo después con Boca no pudo y con Salmonezo no pudo y año pasado tenía todo de visitante y le ganó a Independiente con Boca con Boca ¿cómo salió Racing con Boca el año pasado de visitante? y con Salmonezo creo que puso suplentes con Boca se enfrentó por la Copa también ¿te acordás? en Chelanus claro ahora no, no por la Copa Libertadores digo el año pasado ah eh Boca va con quién ahora con Atlético Tucumán Gustavo de Local después juega con Colón y después juega con River y atenta a esto que te voy a contar Boca tiene a Ríncula a Paul Fernández y a Varela los tres tienen cuatro marillas si quieren estar con River o se cuidan y son pulcros y limpios y no les sacan la tarjeta en todo lo que sigue o se hacen amonestar en este partido que viene Gustavo para cumplir con Colón y estar con River que feo Arevalo perdón y Arroch que se hagan amonestar para cumplir con Colón y estar con River que antifútbol horroroso que cosas espantosas con Arrasi la llenó mal con Copetti se cuidó con Barrata es una práctica habitual en River no hay jugadores por ahora con cuatro amonestaciones le queda a River ante la bombonera el sábado con Tigre el miércoles juega por la Copa Argentina con Defensa y Justicia en Chaco a las 21 y 30 luego recibe la barraca central y el domingo a las 5 de la tarde va a la boca para jugar el Super Clásico bueno me dijiste Borja no va no viaja a ver Borja Gustavo hoy se presentó en el entrenamiento pero los médicos lo vieron con un cuadro obviamente le dijo no me siento bien tiene un cuadro gripal los médicos le hicieron regresar a su domicilio que queda cerquita de aquí en un barrio privado cercano al predio entonces Borja con este cuadro gripal a mi me da la sensación de que no va a llegar a recuperarse porque va a tener como mínimo para dos días de reposo mínimo entonces ya estamos a martes River juega el sábado para mi se lo va a terminar perdiendo porque el jugador que da ventajas en las prácticas finalmente Gallardo no lo suele tener en cuenta no quiero ser terminante por si acaso pero yo creo que tiene un pie medio afuera el choque contra Tigre en victoria y los que están recuperados y que hoy comenzaron a hacer trabajos livianos después de recuperarse en River están un poco preocupados Gustavo porque Borja es el tercer futbolista que tiene un cuadro gripal fíjate que anteriormente habían sido Matías Suárez y Casco que hoy ya se mostraron recuperados y arrancaron con con tareas lianas yo imagino que si Casco está bien va a recuperar su lugar en el lateral izquierdo en lugar de Lía Gómez y que Matías Suárez irá al banco de los suplentes pero hay un poco de preocupación porque vos fíjate que a ver a mí me decían recién no se lo va a testear a Borja por el tema del COVID ahora hay preocupación porque no entienden qué es lo que está pasando yo no conozco otros equipos en los que haya tantos jugadores gripales dando vueltas mhm no entienden no entienden no entienden Gracias.